hola buenas tardes bueno este videíto va a tratar de puntadas básicas de bordado sí son yo elabore 25 25 puntadas 25 puntadas básicas hay infinidad infinidad de puntadas para el bordado yo nada más hice estos 23 de las cuales pues son las más comunes las que se usan más y podemos realizar pues muchas prendas muchas prendas muy bonitas con este con estos bordados sí este es mi bordado que yo realicé si lo realicé para un grupo fue mi propio reto fue mi propio reto porque no sabía yo qué tipo de aguja se usaba si se fijan es una aguja especial para bordar no es la típica aguja que nosotros cosemos está como la puntita chatita el ojal viene más grueso también pues se puede bordar en todas las telas todas las telas se pueden bordar para nosotros las principiantes podemos usar cuadrillé podemos usar la tela ida que es esta tiene los orificios que se ven no es la tela normal si la tela pues normal es viene más cerradito lo que es el tejido podemos usar hilaza yo aquí tengo mis hilazas las puse en en pedacitos de cartón en pedacitos de cartón porque venían sueltas y para no estar deshaciendo el rollito pues las puse aquí y son más prácticas si es lo que ocupamos hay diferentes tipos de hilos también para bordar la hilaza cristal infinidad de hilos muy bonitos ahora hay hilazas color fluorescente muy muy bonitos que se andan usando las hilazas de ese color como todo como todo trabajo o como todo todo por ejemplo la costura necesitamos un básico empezaremos con lo con las puntadas básicas para hacer estos bordados estos bordados mexicanos que son muy 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 padres si este vestidito mi hermana se lo regaló a mi hija creo que este este año ya no le queda le quedaba súper grande pero los niños crecen muy rápido y pues esperemos les sirva como de bolsita bueno iniciamos principalmente con la puntada que se llama basta o bastilla y la segunda que es pespunte si nosotros siempre vamos a empezar por abajo ya sea que nosotros también ocupemos un aro yo en este tipo como son puntadas para muestrario yo no sé mi mi aro si empecé si sacando lo que es y lo voy a mostrar aquí sin hilo y sin nada sacamos nuestro nuestra aguja de atrás hacia adelante y contamos contamos cuatro o al tamaño que nosotros quiéramos lo que es la puntada si sacamos y metemos y nos va a salir nuestra aguja hacia atrás vamos a dejar si se fijan están separado aquí vamos a dejar separación de dos o tres y vamos a volver a meter la aguja de atrás hacia adelante y vamos a coger les recomiendo esta tela porque como tiene cuadritos nos vamos a guiar con los cuadritos para que para que nos salga la puntada del mismo tamaño si es muy fácil la puntada la puntada basta o bastilla si así como les digo sacar de atrás hacia adelante sale contamos los cuadritos como quiéramos la puntada de larga y sacamos nuestra aguja dejamos pasar y volvemos a meter así sucesivamente hasta terminar a lo que quieran ustedes en su muestrario la siguiente es pespunte igual vamos a meter vamos a sacar nuestra aguja pero sin dejar espacio si se fijan es sólo una línea sólo sólo una línea sí y así sucesivamente hasta terminar la línea sí esta es la cadenita ya en otro vídeo se los muestro pero esas dos primeras puntadas se las digo así para hacer introducción al vídeo porque vienen más serie de vídeos de todas las puntadas que se hicieron que se hizo para este muestrario sí pues ese sería el vídeo de hoy para seguir con los demás espero les guste y disfruten las puntadas gracias bye bye hola chicas buenas tardes pues empezamos de nuevo con el bordado este es nuestro cuarto día nuestra cuarta y quinta puntada vamos a hacer festón corto y festón largo y nuestra puntada escapulario que es la que les decía que quería aprender a hacerla porque se me hace un poquito complicada de poco a poquito pues hay que ir aprendiendo y pues si un poquitito es difícil ya empiezan las puntadas difícil pero no imposibles y muy muy bonitas y muy bonita decoración para nuestras prendas bueno empezamos con nuestro festón corto y festón largo vamos como ya saben yo para hacer para enseñarles pues avanzo 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 práctico poquito para poderles explicar cómo hacerla así que nunca me han visto como como empezar pero es muy sencillo siempre vamos a empezar pues de abajo hacia arriba siempre en diferente posición por ejemplo éste empezamos de abajo hacia arriba y está pues normal de arriba pero no no es tan muy difícil ahí en imágenes yo hice este papelito para el escapulario porque si es un poquito más complicada y se las dejo ahí en imagen para para más mejor explicación ok empezamos vamos a empezar igual vamos a meter nuestra nuestra hebra sacamos contamos tres pasamos nuestra aguja en el hilo contamos tres bajamos yo conté creo que son seis o siete si pasamos sacamos nuestra hebra queda así como aquí volvemos a contar si acuérdense subir nuestra hebra y dejarla poquito para que no quede tan flojo contamos uno dos tres si bajamos y volvemos a subir y jalamos ok volvemos a contar uno dos tres bajamos tres los volvimos a subir que el hilo quede atrás de la aguja si y sacamos es igual que la de ayer nada más que uno corto y uno largo si empezamos de nuevo 123 bajamos 5 recuerden bajar exactamente donde es si no les va a quedar arriba aquí les va a quedar así como pico cuadradito como se mira aquí si por eso les digo subir nuestra hebra si sostenerla así se fijan yo ya quité el aro porque se me hace un poco difícil sí y quizás para cuando uno esté bordando que se tense más más nuestro hilo sí 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 es recomendable usar nuestro nuestro aro pero aquí no porque son son pues va a ser muestrario la que lo haga pues excelente así sea uno va aprendiendo con él con el aro y ya será más fácil para cuando dejamos digo perdón cuando bordamos ok bueno vuelvo a explicar contamos 1 2 3 bajamos 3 y los volvemos a subir y adelante así sí de hecho yo aquí ya me equivoqué la voy a sacar porque subí uno más así me salió espero poderla meter porque como son todas las hebras híjole se me va a dificultar meter esta aguja se me salió no ahí está ya pude bueno aquí lo vuelvo a sacar porque me equivoqué ok volvemos a hacer contamos 3 y volvemos a meter sí y es aquí si volvemos a contar 1 2 3 bajamos bajamos subimos y así así queda nuestro festón corto y largo ok bueno empezamos con el otro este es un poquitito complicado bueno vamos a empezar de aquí de abajo va a salir nuestra hebra y vamos a subir lo que queramos nosotros que nuestra cruz quede si vamos a subir y contamos 2 los huequitos sale nuestra hebra y bajamos y nos vamos a con este margen aquí tiene que quedar no es perdón nuestra cruz y vamos a subir vamos perdón vamos a sacarlo en 2 volvemos a subir contamos 2 y volvemos a bajar quedaría así como yo lo tengo aquí sí saliendo aquí yo lo que voy a hacer voy a dejar pasar uno aquí me tiene que quedar mi puntada cuento 1 2 y meto sí y bajo con que me voy a guiar con este con este aquí me tiene que quedar aquí la cruz pero no lo voy a hacer exactamente aquí voy a contar 1 2 y meterlo aquí sí y sacamos volvemos dejamos pasar 1 contamos 1 2 3 y aquí va nuestra aguja si volvemos me guío con este aquí me tiene que quedar con tan cuento 1 2 y listo y así hola en buenas tardes en nuestro quinto día de reto de puntadas básicas si va a ser las 6 y las 7 puntadas bueno aquí vamos empezando esta puntada se llama medio diamante está un poco complicada chicas y a ver si no me enredo al momento de de explicarles de igual les voy a dejar la la imagen como siempre pero quiero tratar de explicarme porque si yo estoy batallando con esta este es un súper fácil está está no encontré el nombre si alguien lo sabe por favor de de ayudarnos a que a decirnos que cuál es el nombre este es pespunte y ya está pues nada más es honditas es honditas y la verdad no no supe y no supe sé que sirve para para hacer decoración por ejemplo en manguitos en cuellitos pero no supe en sí como se llama la puntada es pespunte y esta hondita nada más bueno esperemos que nos ayuden con el nombre yo seguiré buscando bueno vamos a empezar con medio diamante vamos a salir igual vamos a bajar a bajar al tamaño que ustedes quieran pues yo le nombre ve con rayita vamos a bajar si vamos a agarrar dos cuadritos el hilo tiene cuando vayamos aquí abajo va a quedar el hilo abajo cuando vayamos acá arriba tiene que quedar el hilo arriba porque yo en eso me enredo nos me equivoco y ya no me sale y tengo que regresarme bueno vamos a bajar vamos a agarrar 2 agarramos 2 y volvemos a agarrar 2 2 hoyitos y subimos el hilo hacia arriba agarramos 2 y volvemos a agarrar 2 a la derecha y volvemos a a sacar el hilo y bajamos y agarramos 2 y otros 2 aquí mismo para que se haga esta esta rayita que está aquí y esta rayita arriba si empezamos yo aquí ya lo tengo si se fijan el hilo queda arriba si nuestro hilo cuando está aquí cuando el hilo si nos queda arriba antes de hacer antes de agarrar las dos va a quedar sobrepuesta lo que es este hilo si se fijan está como abajo si por eso les digo que siempre cuando vayan abajo tiene que quedar abajo el hilo cuando vayan arriba arriba ok bueno vamos a guiarnos igual que en el escapulario con esta rayita aquí tiene que salir nuestro hilo si nuestra puntada aquí tiene que salir lo que vamos a hacer como aquí tiene que salir y ya con él con como le puede ser con la distancia o el margen de la otra si vamos a agarrar 2 1 2 1 2 si tiene que agarrar volvemos a agarrar 1 2 vamos a salir por donde donde salió la puntada o donde estaba el hilo si 1 2 2 y se hace nuestra rayita si se hace rara rayita después yo me guío con este aquí tiene que quedar nuestra nuestra puntada si voy a agarrar 2 1 2 2 1 2 y aquí tiene que salir aquí tiene que salir nuestra 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 aguja y aquí queda nuestra nuestra aguja si hay que jalarle poquito aquí jalan 2 1 2 tienen que quedar nuestra aguja arriba 2 miren ahí yo ya me equivoqué tenía que quedar hacia arriba hacia arriba así 1 2 vuelve a salir mi bebé se despertó y salimos y queda nuestra vez ok volvemos a hacer el margen aquí de aquí aquí volvemos a agarrar 2 si el hilo así 2 agarramos 1 2 sale nuestra aguja por aquí si miren aquí yo me equivoqué lo que voy a hacer es hacerlo por abajo y sacarlo si bueno esta sería nuestra puntada medio diamante y ahorita les digo esta es muy fácil también ok empezamos bueno empezamos en esta puntada que es el pespunte si en el pespunte pues vamos a hacer primero la puntada completa después lo único que vamos a hacer es ir pasando nuestro hilo por la puntada que te que teníamos si vamos a ir pasando así por abajo por abajo ya sea que ustedes la quieran ajustada así o así que se mire la honda y también me gusta más que se mire la honda solo hay que dejarla del mismo tamaño para que se aprecie si vamos a dejarla la honda así como ustedes guste si vamos a pasar como está el hilo que de arriba vamos a pasar por arriba por arriba por abajo perdón por abajo por abajo por arriba ahorita que las estoy viendo no las dejé del mismo tamaño ahí se mira que tengo errores la voy a deshacer y la voy a volver a hacer pero así es la puntada hacia el pespunte todas iguales sí y ir nada más metiendo nuestro segundo hilo por abajo y por arriba para que queden las onditas como les comento ya sea que lo quieran muy ajustado o así con la ondita que se aprecie mejor sí por arriba y así si quieren ir adelantando hay otra punta hola buenas noches seguimos con nuestro sexto día de de reto nuestras puntadas nuestras puntadas básicas de bordado bueno como les comentaba ayer en el en el vídeo aquí vamos a hacer otra otra puntada otra otro pespunte para hacer la decoración de esta de esta nueva puntada que es muy muy bonita me encantó la persona que estaba bordando le llamaba colochito es como círculo es como círculos y queda muy 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 padre sí queda muy muy bonita bueno empezamos igual haciendo el pespunte terminamos y ensartamos nuestro hilo en el en la siguiente en la siguiente en la siguiente hoyito lo pasamos por el segundo sí y le damos vuelta pasamos por el segundo y lo metemos en la primera puntada y así nos vamos a ir como pasando la siguiente puntada y entrando en la en la anterior puntada para hacer el círculo que se mira ahí bueno aquí les explico cómo y hay que dejar poquito así flojita la puntada para que salga él el colochito o el círculo el medio círculo bueno vamos a pasar nuestra nuestro hilo sí lo vamos a pasar en la siguiente puntada por abajo sí y nos vamos a regresar a la anterior a la anterior puntada cuando regresemos por la anterior puntada vamos a pasar la aguja por arriba de nuestro hilo sí vamos a hacer esto vamos a jalar poquito nuestra hay que acomodar el hilo para que salga así el círculo que les comento yo batallo mucho no sé si las personas que están cosiendo con hilaza al momento de meter la aguja yo batallo siempre se me mueven las hebras usé el el cómo se llama el ensartador de agujas y por desesperada tenía dos y lo rompí porque me desespera que se me enreden las las hebras si se fijan yo empecé así poquitas y ya éstas las estoy haciendo completa con el hilo de las seis hebras porque batalla un chorro un chorro un chorro bueno metemos por la siguiente puntada nos regresamos a la primera que el hilo que ve abajo para formar el colochito o el medio círculo sí y así sucesivamente pasamos por abajo de la siguiente puntada regresamos al anterior y nuestra aguja queda arriba del hilo sí y acomodamos nuestras hebras para que quede el círculo por abajo de la siguiente puntada por arriba pasando por arriba del hilo y acomodamos el hilo y así queda nuestra puntada colochito pespunte pespunte con círculo si así nos queda espero se aprecie bien y seguimos con la siguiente puntada si esta puntada se llama pato de pato pata de gallo o pata de gallina si pero aquí me equivoqué y lo voy a hacer otra vez bueno vamos a empezar nuestra puntada igual si pasando nuestra nuestra hebra esta puntada yo la hago así de lado se me hace más fácil si porque porque vamos a empezar agarrando vamos a bajar y vamos a agarrar dos hoyitos si dos hoyitos al momento de meter la aguja el hilo tiene que quedar por abajo de lo que es la aguja así tiene que quedar ok aquí les muestro vamos a agarrar todos pasamos nuestra aguja por debajo digo por arriba por debajo el hilo y subimos e igual forma agarramos dos y dejamos el hilo por abajo si aquí vamos a medir la medir la puntada guiarnos con los márgenes de parecido al escapulario de aquí a aquí de aquí de donde sale nuestra hebra acá arriba por ejemplo aquí yo la tengo abajo sí y me voy a guiar con este aquí aquí salió la puntada subo arriba y agarro dos hacia la derecha si agarro dos a la derecha que mi hebra quede por abajo de la aguja si y ahí se me forma la pata de gallo la jalo con la margen me voy aquí abajo agarro dos a la derecha y nuestro hilo tiene que quedar abajo de la aguja si empezamos otra vez por abajo me queda aquí agarro dos y mi hilo por debajo de la aguja sí y así sucesivamente sí qué les está pareciendo estas puntadas a mí me fascinaron la verdad bueno este día es nuestro séptimo día de puntadas básicas de bordado y hay que empezar con estas puntadas es un poco difícil espero poderme explicar y que me entiendan bueno vamos a hacer la famosa puntada de cruz esta es la puntada de cruz un poco difícil yo la hice y les hice unas dos veces igual está esta se llama escalera punto de cruz y escalera bueno para hacer la de punto de cruz vamos a meter nuestra aguja normal si vamos a agarrar ya sea dos o cuatro yo agarre cuatro aquí y vamos a meter va a salir nuestro hilo vamos a subir vamos a agarrar al tamaño que ustedes quieran la cruz yo agarre cuatro y vamos a meterla así vamos a meterla igual recuerden que manejamos los márgenes de nuestra primera nuestra primera salida de hilo con el tamaño que nosotras queramos y bueno llegamos la hacemos toda yo aquí pues la hice hasta aquí porque porque para es para explicarle la hacemos toda y después nos regresamos a mí se me complica más creo que las urnas van a poderlo hacerlo mejor porque a mí para parar para la izquierda batalla mucho bueno va a salir nuestra aguja para de regreso si vamos a agarrar de lo que es la anterior está esta si se fijan aquí me sale el hilo está esta de aquí vamos a ir para acá para que se haga la cruz si vamos a hacer esto y metemos abajo sí metemos y queda nuestra cruz ok vamos a ir acá y sacarla acá abajo sí así de regreso todas las puntadas se manejan así de abajo hacia arriba agarrando 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 nuestro nuestro nuestros huequitos así paraditos para después se hace la cruz como voy diciéndoles aquí mismo sí así y pues aquí sería así en la misma no así y cerramos sí y esas serían nuestras puntadas y aquí le vamos a dar por acá para cerrar nuestra puntada por atrás aquí así me queda a mí perdón como les comentaba anterior yo recuerden que yo les había puesto con nudo si se fijan así está si con nudo y después ya la empecé a hacer así metiendo nuestra nuestra hebra por donde están los los hilitos parados y se mira mejor si se fijan se mira mejor así y al terminar pues solamente lo que hacemos es agarrar también unos hilitos y meter la aguja y así cerramos y ahí sí nos queda nos queda lo que es el nudito sí y así nos quedaría la puntada si se fijan esto también está diagonal está apuntada si esta puntada está un poco difícil chicas porque se sube se baja y se enhebra la el hilo bueno se empieza igual se empieza igual se va a agarrar se va a salir por aquí si vamos a lo que es bajar y está esta hebra sí vamos a jalar no vamos a soltar la hebra porque si no se nos va a deshacer si aquí nos queda aquí sale nuestra nuestra hebra nos vamos a subir a lo que es el margen de ésta si vamos a meter aquí junto con el margen de donde sale nuestra aguja pero vamos a bajar lo inclinado si lo vamos a bajar inclinado sin soltar esta hebra porque después vamos a ir ajustando lo que es el cuadro si lo va a esta hebra que está aquí la vamos a enredar en nuestra aguja y la vamos a agarrar si la vamos a agarrar y ahí nosotros podemos jugar con lo que es la hebra si vamos a hacer eso si vamos volvemos a agarrar subir si a donde está el margen vamos a salir a donde están ya yo la estoy haciendo de 4 si la estoy haciendo de 4 vamos a agarrar nuestra hebra enredar nuestra aguja y la vamos a volver a tomar y jalamos si jalamos aquí nosotros podemos agarrar para que no nos quede tan suelta está jalamos nuestra hebra de acá para que vaya ajustándose a lo que es el cuadro si vamos a hacer esto recuerden no soltarlo porque se deshace el cuadro si miren ahí está si se fijan está ancho si volvemos a subir al margen de donde sale nuestra hebra si aquí está nuestra hebra aquí está si contamos 1 2 3 4 contamos y lo que hacemos es jalar la hebra y subirla si nosotros podemos ahí acomodar para que quede nuestro cuadrito bien formado y no se vaya a ver tan feo si vamos a jalar poquito la aguja sale si se fijan acomodamos la hebra sin soltarla porque se nos deshace si volvemos a marcar aquí subimos bajamos los 4 si se fijan ya se está poniendo un poquito difícil 1 2 3 4 lo que quiera 4 enredamos pero hay que acomodar el cuadrito acomodamos metemos nuestra aguja y volvemos volvemos a empezar así si se fijan pues forma lo que es una escalera sí pues esas son las dos puntadas chicas esas son las dos puntadas de nuestro bordado básico espero como les comento en los otros vídeos me está encantando me está gustando este bordado esta esta puntada me gustó aquí podíamos hacerle ya quiero creo que mañana les enseñaré la puntada rococó que fue el de las primeras que les dije el escapulario y el rococó es el que quise el que estaba yo interesada por conocer porque quedan muy padres es que un rolito así de estambre y parece flor aquí me gustaría poner poner un rococó sí y se va a ver muy muy padre de otro color y podríamos hacer unas hojitas ya estoy yo emocionada con mi blusa vestido lo que sea ir practicando sí pero esas son les recuerdo hay muchas muchas puntadas muy bonitas y pues hay que ir pensando qué es lo que vamos a hacer después les recuerdo este era nada más puntadas básicas ok bueno nos vemos el día de mañana para ver la puntada rococó y otras puntadas como les comento son muchas yo estoy viendo que ya me queda poquito aquí espacio y no me va a alcanzar sí pues espero espero les me haya entendido al igual le dejo las imágenes para mejor explicación gracias bye bye